querido hermano querida hermana en la fe bienvenidos a tu canal de oración que la paz de dios esté contigo y con tu espíritu levantemos el corazón hacia el señor el día de hoy queremos compartir esta oración a la virgen de guadalupe si dios en su sabiduría te trajo hasta aquí es importante que puedas realizar esta oración hasta el final para recibir la mayor bendición en tu vida y de este modo ser tierra fértil para lo que él quiera revelarte por favor no te vayas del vídeo sin antes dejarnos tu me gusta haciendo clic en la manito con el pulgar arriba en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén santísima señora de guadalupe madre de dios y madre de la iglesia abogada nuestra no dejes nunca de mostrarnos tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitamos de tu amparo reina de los ángeles y de los hombres gracias te damos por abogar a favor nuestro gracias te damos también porque siempre te has mostrado bondadosa y clemente al escuchar nuestras oraciones y súplicas las que te dirigimos para solicitar tu defensa de rodillas delante de ti hoy te pedimos humildemente que sigas mostrándonos tu amor y tu misericordia abriéndonos tus dulcísimos brazos para acogernos y protegernos bajo tu manto virgen purísima mi morenita de guadalupe a ti acudo para que me regales los dones preciosos de la caridad de la humildad y de la obediencia mi bella y amable madre no quiero irme sin tus favores mi buena señora de guadalupe tú que eres tan amada de la santísima trinidad te pido que me ilumines para actuar con diligencia y discernimiento madrecita bella madre de amor bendita y consagrada madre del señor tú que estás íntimamente unida al sol de la divinidad regálame de tu gracia y de tu santidad el don para saber hacer siempre lo correcto por favor pide a tu amado hijo jesús que sea mi guía para que a mi paso encuentre abierta todas las puertas y mis caminos limpios y despejados lleno de buenas oportunidades de estudio de trabajo y de bienestar para que se concreten mis proyectos y todo me salga bien si es esta su voluntad milagrosa y bendita señora mía de guadalupe madre llena de virtudes me presento delante de tu trono para suplicarte que le pidas al espíritu santo que me asista para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones a mis problemas inmaculada virgen maría mi morenita de guadalupe tú que eres mi muy amada madre dame las fuerzas para seguir adelante dirígeme regálame tu poderosa mediación para que obtenga de dios padre lo que hoy con tanta fe solicitó en esta oración en este momento cuéntale a nuestra virgen de guadalupe tu gran problema y pídele de corazón que te ayude a resolverlo si lo necesitas puedes pausar el vídeo para tomarte tu tiempo hermosísima madre mi corazón y mi alma te saludan siempre que te llame madre mía ven a socorrerme sobre todo en mis momentos de debilidad y que tus manos generosas no dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad y misericordia te pido virgencita prodigiosa que tu imagen inspiradora sea mi compañía y a ejemplo tuyo pueda actuar con humildad delante de dios y de los hombres extiende me madrecita tus amorosos brazos para que sean mi refugio seguro en tiempos de tempestad santísima virgen maría de guadalupe llena de gracia caridad y amor de dios acompáñanos en nuestro caminar por la vida cuida delicadamente de nuestros pasos y de nuestras acciones y cuando caigamos en tentación y te invoquemos no te olvides de nosotros y ven con prontitud para levantarnos pues grande es tu poder para favorecer a los mortales madrecita linda te pido que ruegues a dios por nosotros tus hijos y que él nos conceda un corazón tan puro tan abnegado como el tuyo yo de mi parte te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción a ti y te prometo vivir eternamente en gratitud por tus favores y también te prometo amar con más pasión cada día hoy te consagro madre mía mi vida mi trabajo mi familia mis alegrías y mis tristezas mis enfermedades y mi sanidad mis aciertos y mis fallas y te pido madre bella que no dejes de interceder por mí ante el padre celestial nunca me sueltes de tu mano y concédeme la gracia de amar por siempre amén ahora queridos hermanos para terminar con gracia esta oración rezamos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén querido hermano querida hermana en la fe gracias por compartir este momento de oración jesús nos dice cuando dos o más estén reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos así pues ten la certeza de que nuestro señor ha escuchado esta oración y conoce cada intención en tu corazón confiemos en sus tiempos y providencia quiero invitarte a formar parte de esta comunidad suscribiéndote presionando en el botón rojo y luego activando la campanita haciendo clic en la opción todos para recibir cada nuevo vídeo que subamos y si este vídeo te ha gustado hace clic en la manito con el pulgar arriba eso nos motiva a seguir creando por favor déjanos tu comentario para nosotros es importante leerte con solo escribir amén estarás reforzando tu intención ya que dios ve en tu corazón ayúdanos a difundir la palabra compartiendo este vídeo en tus redes sociales con amigos familiares y conocidos gracias por sumar tu granito de arena para juntos ser montaña y no desierto nos vemos pronto nos encontramos en oración que la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti amén aquí te dejo otro vídeo para que puedas seguir conociendo lo que dios quiera revelarte y y y